Por la escuadra de Agnon 1.0, ahí para que la gente no se conjunta, tenemos el Tiny por parte de Yadomi, por parte de Valkyria, tenemos este Batrider en la parte de medio, a ver si me enfocan medio, por favor, tenemos el OD por parte de Roboceta, tenemos el Grimstroke por parte de Wig y por último tenemos la Drowranger por parte de Thiares. Ahora, lo que me gusta bastante es que Wig juega muy bien al Grimstroke, es uno de los héroes que más spamea, y ya está, Monkey King empezando bastante bien con la velocidad que le da esa transformación de 380 al inicio, o sea, va a ser casi imposible agarrarlo. En la parte de medio vamos a ver al Monkey King enfrentándose contra un OD de Robocet, en la parte inferior una línea bastante complicada la verdad, para este Batrider con el Tiny, ahí está el Shadow Demon tratando de hacer retroceder, pero los Syndicate Napal del Batrider, también van a ser bastante importantes. Ahora, ya saben que ha ido por la habilidad para hacerlo retroceder, y puede ser que lo terminen matando porque no tiene modalidad de escape, y el que se va a sobreexcender y puede terminar cayendo al final de cuentas es el Put, ya, cuidado, ahí está nuevamente, van por el Shadow Demon, así que tienen que jugar bajo la sombra de los árboles, y totalmente tranquilo, porque al parecer la escuadra de Unknown Team se están enfocando en matar a los héroes, y no enfocándose a molestar al hard carry. Claro. Y eso es lo que tienen que hacer en realidad en posición 4 y 5. Pero es que como que es algo que ya se viene presentando varias partidas, y creo que lo que debería hacer la escuadra de Unknown es mandar, si le están haciendo eso a Thunder, pues simplemente manda a estira agresiva con tu, ¿no? Porque manda a estira agresiva con tu Draw Ranger y el Batrider contra el Brewmaster, y ya está, ¿no? Es más, creo que deberían hasta dejar sola la Draw Ranger contra un Brew, porque pues... Claro, cualquiera de las dos opciones está bien, ¿no? O sea, manda a estira con la Draw, manda a estira con el Bat, como te dé la gana, pero si te están haciendo Trilinia para que farmee Kotaro, ¿no? Entonces simplemente manda a estira contra Tri y van a farmear ambos de la misma manera, y aún así este Draw o Batrider contra el Brewmaster va a estar más que bien, ¿no? Inclusive creo que el Batrider sí sería un matchup, este, ventajoso para la gente de Unknown. Cuidado en la parte inferior, van a ir por el Tiny, lo hacen retroceder, le quitan casi la mitad de vida. Ahí está Valkyria tratando de molestar con las cargas de Sneaking Napal, cuatro cargas de Shadow Potion. Y esto, pues, podría ser malo para el Tiny, porque... Uy, mira todo lo que termina quitándole, ahí está el hook por parte de Schofield. Puede ser que termine cayendo el Tiny, pero la avalancha, la avalancha. Las seis cargas de Sneaking Napal por parte del Batrider, cargas tras cargas, ¿no? Si es que el Batrider le hubiera dado un right-click más al Putje, creo yo que el Putje hubiera muerto. Sí. Pero aún así siento que no les está saliendo a cuenta, porque ni siquiera han evitado que el Morphling farmee, no tiene 13 Last Hits. Y el problema es que mira el Monkey King, 14 a 0, o sea, en la parte de medio para el Monkey y en la parte de abajo para el Morphling, le están yendo bastante bien. Entonces, aunque sea, deberían tratar de controlar una línea de escuadra de un OT. Y acá viene el... Uy, esto es malo para... Esto es malo. Hook por parte del Putje. Está totalmente muerto, no puede hacer nada, la verdad. Uno, dos... Y al First Blood, se lo termina llevando el Monkey King. Este es el problema cuando el OD utiliza su habilidad, pero ya no tiene modalidad de escape. Sí. Entonces, es para un poco utilizar la defensiva y un poco para utilizarlo para el farm. Y ahí, lo bueno es que el Putje consiguió la runa de invisibilidad y no tenía la visión del caso del OD. Así que, bastante bien lo que termina haciendo Scoffield, molestando mucho con su Putje. Ya lo veíamos diciendo al inicio, lo juega muy, pero muy bien. Y ahora va a ir por Wig. Wig ya no puede hacer nada. Aún así, el slow que genera el Putje es bastante importante. Ahí está el Ladro también haciendo lo mismo, haciendo retroceder al Brewmaster. El Putje, el Putje, ese perfil ha cuidado que tiene un hook disponible. Wig jugando bajo la sombra de los árboles. No pasa mayores 1-0 en el marcador. Casi cuatro minutos de partida. En el cual está yendo en ambas líneas muy bien a la escuadra del Trueno. Sí, como tú mencionas, está yendo bastante bien y creo que es algo con lo que la escuadra de Down Dog no sabría sobrellevar, ¿no? Me parece que, como te dije, tenían varias opciones para hacer y ahora se ven en una situación un poquito incómoda. Porque es verdad. En la parte inferior puede ser que vayan por el Tiny. Las cargas, las cargas son bastante importantes. El Sneaking Napal no va a ser suficiente. Se va a terminar cayendo. Y mira quién se lleva el kill. El Morphling en la parte inferior. Y mira lo que pasa en la parte de medio. Otro kill más a favor para la escuadra del Trueno. Y qué suerte que tiene el Putje con una runa de lo que querías. Primero, invisibilidad. Y luego una runa de Haze, ¿no? Esperan el momento adecuado de que el OD utilice sus habilidades para farmear. Pero ya no tiene cómo escaparse. Y ya nos estamos acercando, Místico, a los 5 minutos de partida en el cual podríamos ver pelea en las runas de Bounty, ¿ah? Ojito con eso. Vamos a ver. Ok. El Tiny termina cogiendo la runa de Bounty en la parte inferior. Mientras tanto, el Morphling sigue y sigue farmeando. Vamos a ver que lo hacen retroceder. Pero igual. Siento que quieren presionar de una manera en la cual no deben la escuadra de Downauti. O sea, presionan queriendo llevarse kills, pero gastan las habilidades y no logran concretarlo. Sí. Pero es más que todo por eso, ¿no? Es verdad que, pues, de hecho, en mandar duales, pues, estás ganando niveles y todo eso. Pero aún así siento que inclusive su dual de Bar Rider con Tiny no la están jugando tan, tan bien. Porque me parece que, por ejemplo, Yadomi ha querido pelear, ¿no? Esta tri y ha salido con escudo. Y creo que en este caso era que jale la wave. Que le jale la wave al Bar Rider. Para que el Bar Rider, claro, consigue un poquito... Oh, miren la parte superior. Cuidado que van a ir por la Drow Ranger. La Drow que puede caer. El Shadow Demon que se perfila. Van a terminar no solamente mantando a uno. Místico se perfilan a matar a Wick. Wick que puede terminar aniquilando al Pudge. Se trata de esconder el Pudge. Se va a terminar cayendo. Sí, termina muriendo. Un intercambio bastante bueno para la escuadra del trueno. 5 a 1 en el marcador. Nunca hay diferencia mejor de la escuadra de Thunder Predators. 6 minutos de partida. Y ahí vemos lo que te decía. Utiliza. Ok, de manera ofensiva. Pero imagínate si por ahí estaba el Pudge o alguien más. O sea, lo jala y lo mata. Claro. Y aparte todo esto también... Ahí está. Un poco de... Tiene un guarda ahí justo. Roboceta va a terminar procediendo. Y Scofield al final de cuentas en la parte de arriba. No se termina suicidando para ganar la experiencia del kill. Pensó que tal vez podía foguearle a Wick. Sí, o sea, podría jugarle entre las sombras. Claro. Pero el problema es que Wick consigue el kill. Bastante bueno para él. Ya casi nivel 4 es el momento. Pero vemos que ya la gente de Thunder Predator comienza a presionar en la parte superior. Wick nuevamente. Cuidado que puede terminar cayendo. Es el Shaodimo que lo termina agarrando. Vamos a ver si lo va a matar. Sí, está totalmente muerto. No puede hacer nada. Creo que le van a terminar dejando el kill al Prim Master. Y así es. Frank se termina llevando este kill. 7 minutos de encuentro. Mientras tanto, la rotación es bastante buena por parte de la escuadra de Thunder Predator. Mientras tanto, aún así han rotado. Pues no siento que hayan presionado tanto en la parte inferior. Obligas a la Draw Ranger a ir a la parte de abajo. Y ahí lo que te mencionaba. Utilizas de manera ofensiva la habilidad del Odi. Y el Puji se encontraba cerca. Cuidado. Ya lo vieron al Tiny. El Tiny que puede caer. Yadomi, Yadomi. El Puji que no sabe dónde se encuentra. El Batrider que llega. El Batrider que puede entrar. Pero no tiene el Flamin lazo. Entonces tiene que irse para atrás. Y hacen un intercambio de líneas. Algo inteligente. Pero creo que ya se demoraron mucho. Ya para hacer a estas instancias de partida casi a los 8 minutos. La Draw cuenta con las Power Threads. Mientras tanto... Y dos Raid Bands. Entonces pues... Han hecho intercambio de líneas. Y miren la parte inferior. Ahora vas a... Estás jugando bajo Jungle Enemiga. Una Draw que puede caer sin problema alguno. Ahí lo van a terminar matando. Sí, termina cayendo. Eso fue bien raro. O sea... Draw en Jungle Enemiga. Claro, es como que en la parte... Es que lo que pasa es que el Puji no se muestra. Y en la parte de arriba también le están metiendo demasiada presión. Pero el problema es que los supports de Thunder se mueven por el fog. No pasan por la visión de Dyer. Entonces la Draw no sabe... Saben por dónde moverse. La Draw no sabe en realidad dónde están exactamente. Entonces se arriesga un poco para obtener un poquito más de farm. Y termina muriendo. Y al final de cuentas tienes una Draw con 36 lag hits contra un Morphling con 52. Vamos a ver el Network por favor. Porque en realidad en Network... Pues la Draw se ha quedado un poco abajo, ¿no? 3.800 para el Morphling. 3.400 para el Monkey King. Y el OD con 3.100. Lo bueno es que el OD se está tratando de recuperar. Aún así lo han gankeado como dos veces al parecer. Sí. Sí, al OD lo han gankeado un par de veces. Pero tiene el abra de la Draw. Así que no le va a resultar tan problemático recuperarse en el bosque, ¿no? Y sobre todo es un buen héroe, me parece, dentro de la partida. Así que creo que debería ser en teoría una partida decente para el OD. Pero lo malo es que los supports de Thunder cada vez siguen matando y sacando más y más niveles. Ahí está. Vemos en la parte inferior que termina cayendo la Draw Ranger. Morphling de Kotar es uno de sus seres insignia. Mientras tanto en la parte superior de Jungle Enemiga va a meterse con todo el Monkey King. Y termina fallando el stun, pero... Ay, este stun que podría haberlo matado. Llega el Grim Strong para tratar de activar los shrinks. Ahí está ese perfil, el Monkey King. Cuidado, el Pujo, el Pujo se encuentra cerca. Ya lo vieron. Hook, Hook, Hook. Es que quiere esperar el momento de que tire la habilidad y ahí el Monkey King va a entrar. Claro. El stun, el stun, el stun, el ancestral. Vamos a ver si lo van a matar al Pujo. El Hook, y ahí está, se lo termina soldiando. Oh, vemos el Pujo que va a terminar yéndose. No, se va a terminar cayendo al final de cuentas. Wey, que consigue un kill bastante importante. Y ahora le van a dejar el kill al Monkey King. Otro kill más a favor de la escuadra del trueno. Y ahí está la avalancha por parte del Tiny. Ya no puede hacer mucho, ya no puede hacer mucho. Sabía, sabía que... Igual se iba a ir. De una u otra manera se iba a ir. Sí, de todas maneras se iba a escapar. Me parece que en esta partida... Ah, el Hook nuevamente por parte del señor Schofield. Otro kill más para el Monkey King. 11 a 2 en el marcador. 3K de diferencia. Y pues creo yo que la partida anterior, Místico, como que les ha tocado mucho a la escuadra de Outlaw Team. Porque no están jugando como en la partida anterior. Se les nota un poquito más bajos. Claro. En realidad creo que el hecho de que... Thunder sabe a qué le va a jugar a Unknown. Porque no están cambiando su estilo de juego ni nada. Simplemente mandan sus líneas normal. Pues se terminan aprovechando de eso, ¿no? Y a Unknown tampoco ha sabido responder a la triliña de Thunder. Entonces... Y sobre todo te das cuenta de la diferencia de un posición 4 con un poquito más de experiencia, ¿no? Porque creo que Yadomi todas las veces que ha jugado torneos y todo eso... Ha jugado 5. Ha jugado 5, entonces... Me parece que de 5 sí es alguien que sí te responde. Pero cuando tiene que enfrentarse con un posición 4 que tiene un poquito más de experiencia. Como Scofield, Moose o Matthew. Entonces como que se nota ahí. Es que lo bueno es que... En tu rank no se notará, pero acá sí. Claro. Es que Scofield puede ir en cualquier línea, creo yo. Y es un jugador con tanta experiencia que pues... Cuando tú vas en una sola posición como que te... Te enfocas en esa posición. Claro. Y no te das cuenta de que el otro jugador ya sabe dónde te vas a posicionar. Si es que vas de 5 sabe qué vas a hacer. Claro. Si vas de 4 sabe qué hacer. Entonces Scofield tiene la experiencia de esto. Y pues como tú dices, se nota, ¿no? Sí. Se nota. Aún así, Aigan ha tenido la experiencia de torneos, pero no es tanto como la que ha tenido Scofield, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo la parte inferior. Cuidado que pueden ir por... Morphly que tiene que retroceder. La avalancha del Toss. Ahí está el Disruptor por parte de este Shadow Demon. Y ahora tiene que correr. Tiene que irse para atrás el Monkey King. Cuidado que le va a salir muy mal esta pelea. La escuadra de Aungnau Team. Avalancha del Toss. No llega. Yadomi que va a caer. Yadomi que se termina muriendo. Pugge, otro kill para él. Y lo bueno que está... Pues... Ya tiene 9 de carne. Sí. Entonces luego va a ser difícil de matar al Pugge. Va a ser literalmente un tanque. Pugge, posición 4 con 9 de carne. Sí, es complicadito. De ahí lo van a terminar agarrando, como lo mencionábamos al inicio de la partida. El control de las teamfights. El control de la partida la termina teniendo la escuadra de... Nuevamente. La escuadra de Thunder Predator. Pugge, basta. 10. Ya tiene 10 de carne. Y poquito a poquito ya se hace notar, ¿no? El Pugge en la partida. Luego de ello va a ser un Eretan tanque que creo yo que la escuadra de Aungnau Team no va a poder pararlo. Sí. Aparte también has debido... ¿Sabes por qué también puedes prever esto? Mataron a... Ya un poco confiado hay minos, ¿no? Sí. Pero también ¿sabes por qué has podido prever esto del Pugge en la trilínea? Porque el Pugge de suport de posición 4 es malísimo en dual. Es súper malo. O sea, no tienes nada de impacto con... Entonces la única opción que tienes como Pugge es ir en la trilínea. Y ahora en la parte superior. Este es bueno para la escuadra de Aungnau. ¿Pueden terminar llevándose el kill? Sí. El que se trime llevando el kill es Valkyria. Pero en la parte inferior, Wix que puede terminar cayendo. Sí, Wix que va a morir. Y no solamente ellos. Pueden perfilarse quizás a matar al Tiny. Pero al parecer no quieren confiarse mucho. Ya saben lo que le terminó pasando al Morphin de Kotaro en la parte inferior. Así que tranquilitos. 14 a 4. Tienen la ventaja, la diferencia de 3K a favor de la escuadra del trueno. Casi ya los 14 minutos de partida. Para hacer 14 minutos de partida en... 3K de diferencia pues como que no es mucho, ¿no? Ajá. Aún así, mira, a pesar de todo. Siento que esta partida la escuadra de Aungnau tiene más chances de ganarle a Thunder que la anterior. No sé, por lo menos en el Network no hay tanta diferencia. Aparte con combo de draw pues siempre tienes el dañito extra que hace que el Network pues de ventaja que te han sacado no sea tanto, ¿no? Entonces, me parece que por lo menos en esta partida, a pesar de que han empezado peor la gente de Aungnau, creo que sí tienen una ligera opción. Tienen un plus adicional, ¿no? Tienen un plus adicional. Tienes el aura, creo, de la draw. Podría ser por ahí que te logren hacer una partida un poquito más pareja. Pero aún así no hemos visto a Thunder pelear con el Primal Split hasta ahorita, ¿no? Exacto. O sea, el Ryu utilizó el Primal Split pero tan solo para matar el uno contra uno. ¡Ah! Lo vieron tan solo la draw Ranger y esto es malísimo porque el Tiny termina tempeando. ¿Y una pausa? ¿Qué pasó? Otra runa que le favorece a la escuadra el trueno, el Puje, con la runa Invisibilidad. Y por ahí no... O sea, ¿quién se va a imaginar que van a tener un Ward por ahí? O sea, ni siquiera un Sentry lo habían posicionado en la escuadra en una última. Claro. Es lo bueno, o sea, cuando juegas support siempre tienes que chequear las runas. No por el hecho de que te vaya a tocar una runa buena, ¿no? Sino por el hecho de que le quitas el factor suerte al otro equipo de que le pueda tocar una runa buena a ellos. Sí, y ahora van a ir por el Tiny, un Double Kill. Ese kill sí fue gratuito porque el Tiny llegaba a tepear en el Trank, pero ya cuando el Ladrogo estaba totalmente muerto. O sea, y era algo difícil de que pues pueda salvarlo y al final de cuentas termina muriendo. Otro kill más para el Monkey King que viene en segundo lugar en el Network con 6600. Primer lugar el Motherfling con 6900. Y ahora posiblemente vayan para el Batrider. Cuidado. Activa el Fire or Fly. La velocidad junto con la Boot of Travel es de 454. Vamos a ver el Monkey King si puede hacer algo. El Shadow Demon ya lo vio con el Potion. Y ahí está. Van a matarlo. No puede hacer nada el Batrider. Tiene que entregar el kill. El Shadow Demon con el Disruption. Vamos a ver que va a morir. Y Axel que se termina llevando el kill. Y ahora la rotación en la parte inferior. Cuidado que la escuadra de Outnought Team están desprotegidos. No cuentan con el Batrider. Ahí está el Tiny que va a terminar cayendo. No puede hacer mucho. No puede hacer mucho. La avalancha. El Toast. Y mira el último y perfecto por parte del OD. Y ahora el Brewmaster activa el Primal Split. Y ahora van a ir por el OD. Lo alzan al OD. Van a ir por Wix. Wix que puede caer. Wix que puede morir. No puede hacer nada Wix. Adiós Wix. El OD también puede ser la próxima víctima. Shadow Demon con el Disruption nuevamente. Lo alzan al pobre. A la pobre de la Drow Ranger. La avalancha por parte del Tiny. Va a terminar cayendo el OD de Roboceta. Y ahora van a ir por quien. Por el posición número uno de la escuadra de Outnought Team. Triple kill en manos del Monkey King. Y puede ser el Ultra. Vamos. Dame el Ultra. Kill Faker. Puede ser el Ultra. Cuidado. Puede ser el Ultra. El Shadow Demon que lo esconde. Una, dos, tres. Ya cualquiera que lo mate. Ahí está. Valkyria muerto. Ultra kill en manos del Monkey King. Y ahora no. ¿Le va a regalar el Rampage? Puede ser. No tiene como detenerlo. Ya. Creo que va a preferir. Ya ahora sí. Es que. Lo único malo. Podría matarlo. Pero también sería el hecho de poder arriesgar tu. Y entregar todo el oro. Claro. ¿Cuánto oro traerías? Mil, ¿no? Nuevecientos. Mil, algo así. Sí, porque ha hecho doble kills. Ha hecho Ultra kills. Entonces. ¿Prefiere no entregar la ventaja a Faker? Me parece que está jugando bien con su monito, ¿no? Pero también está el hecho de que tú controlas bien un héroe. Y el hecho de que Scofield te ha ayudado a conseguir un par de kills. Es bastante bueno para mí. Pues te hace jugar cómodo. Te hace jugar cómodo. Y ya tú controlas bien el héroe. Entonces, si tu equipo, si como Scofield, como jugador, como soporte, da la ventaja en tu línea, ¿no? Estás con la responsabilidad de carrear el juego. Y es lo que está pasando, ¿no? Sí, mira, Kotaro ya cuenta con el Eternal Blade. Y ahora van a ir por quien? Por el Tiny. No puede hacer mucho. El Tiny que va a caer. El Tiny que muere. Y ahora Shadow dijo que quiere ir por alguien más. Ya la partida se complica demasiado. Ahora sí, la diferencia es muchísima. Para ser 17 minutos. 11k de diferencia. Pues ya es mucho, la verdad. Y ahora la escuadra del Trueno. La escuadra de Thunder se perfila a ir por la tercera estructura. Luego de ello, las barracas de Mel y la de Rango están en la mira ya del escuadra del Trueno. Mira, el Monkey King se mete como en su casa. No puede hacer absolutamente nada la escuadra de Outlaw Team. Y ahí está. Se van a terminar llevando el set de barracas. No pueden frenarlos ya. El Tiny no puede hacer mucho que digamos el Shadow Demo con el Disruption. Vamos a ver que saca copias al Morphling. Para tratar de ayudar un poco en el tema del right click directo. Se van a retroceder. Van a retroceder a la escuadra del Trueno. Y pues una partida que hasta cierta instancia podría la escuadra de Outlaw recuperarse. Pero ya con esas teamfights mal ejecutadas, los terminan agarrando uno por uno. Y eso es lo que no puede pasar. Mira, ahí está. Anulan. Cuidado. Esto es bastante importante. Pueden ir por el Monkey King. El Shadow Demo con el Disruption. Vamos a verlo. Terminan lanzando a Wig. Cuidado que Wig puede caer. Ah, la draw termina muriendo. El Morphling que se perfila. Ir por el Tiny. El Tiny que puede morir. Uno, dos, tres. Runa de Haze se lo esconde con el Ancestral. Vamos a ver que el Monkey King llega nuevamente. Wig que puede morir. El Ultimate por parte de Wig. Ahí está el Batranger Firefly. Flemmy, lazo. Va a llegar el Brewmaster para imponer respeto ahí. El O.D. que tiene que esconderse. El Fugge que llega. Ya creo que se tiende la partida porque ya no veo que pueda hacer algo más la escuadra de Outlaw Team. Y ahí está. El GG del juego. 19 minutos de partida. Místico. Wow, qué juego.